Siete personas privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social Bellavista de Santo Domingo cumplieron este lunes su sueño de convertirse en bachilleres de la República del Ecuador. Tras un proceso de aprendizaje, lograron culminar sus estudios de bachillerato y ahora esperan continuar educándose para ser profesionales. El acto de incorporación se realizó con la presencia de autoridades y familiares. Este es un momento importante para nosotros, los PPL de Bellavista, ya que se culmina una etapa de que tanto hemos engelado nosotros, toda mi persona a la edad y mis compañeros porque están también bastante satisfechos. Martina Cedeño, directora de Rehabilitación del CRS, resaltó que este tipo de eventos son una muestra más de la rehabilitación social que se promueve en el país desde los centros carcelarios, a fin de lograr una verdadera reinserción en la sociedad. No ha sido nada fácil, pero el que estemos aquí, hoy nos dice, no fue imposible. En pocas palabras, en días como este, damos fe de que la rehabilitación social deja de ser un trabajo y pasa a formar parte de nosotros como personas. En la ceremonia de entrega de certificados de bachilleres, también estuvo presente Andrés Chiriboga, viceministro de gestión educativa del Ministerio de Educación. El funcionario felicitó a los graduados por la voluntad de superación pese a las circunstancias y los motivó a continuar preparándose para servir a la sociedad desde el plano profesional. En la actualidad, en 30 centros carcelarios del país, personas privadas de la libertad se educan para lograr el bachillerato. Invitarles a trazar nuevas metas, que este momento de sus vidas constituya el inicio de una nueva etapa de crecimiento y confianza en sus valores, en sus capacidades, y que este conocimiento adquirido sean las herramientas más valiosas para su vida, que les permita a ustedes tomar decisiones conscientes, que les permita hacerse a ustedes responsables de lo que van a hacer siempre de hoy en adelante. Durante el acto, uno de los graduados recibió un reconocimiento por el mérito académico y por su destacada participación durante el proceso educativo.